Hola a todos, soy Alicia de la docena Dougherty y estas son mis compras de super semanales para mi familia de 13 Pero primero, café Este es el menú de cenas familiares que hicimos juntos como familia Este es el menú de cenas semanales que hicimos juntos como familia Para la noche alrededor del mundo de esta semana tenemos París Hoy estoy en Costco Y sí, ya sé que normalmente no hago mis compras de super semanales aquí Aquí hago compras mensuales Pero estaba viendo mi lista y la mayoría de las cosas que necesito son de aquí Así que voy a intentar hacer todas las compras de super de esta semana aquí en Costco Si no funciona ya tendré que entrar a Wackmans otro día de la semana Ignoren mis uñas, son un desastre Son un reflejo directo de mi vida, así que empecemos Tengo mi portapapeles, mi tarjeta, mi lapicero, mis stickers motivacionales Estamos en Costco Agarramos un carrito Carrito 1 Voy a empezar con el agua embotellada y los Gatorades Voy a ir de una vez hasta atrás de la tienda Ya sé que debí de haber agarrado dos carritos una vez, pero no estaba pensando Pero bueno, es más ejercicio para mí Estoy viendo los quesos porque necesito quesos franceses esta semana Agua embotellada Agua de Gatorade Así que esto debería de estar bien con las aguas Voy a agarrar de una vez también el papel de alemán que estamos usando Me gusta muchísimo ponernos las bandejas de una vez así me simplifico la vida y pues se limpieza fácil Y cerrita de papel Y cerrita de papel Me estoy debatiendo cuántas llevo Mejor tres Necesitamos papel de baño Ni siquiera había notado todo esto Así que no lo puedo tachar Ya no voy a poner el Gatorade de aquí porque aparte de que no hay espacio sería demasiado pesado por aquí Ay, bolsas de basura Hay muchas cosas que necesito esta vez que no se quiera notar Necesitamos Oxitima También voy a agarrar una También voy a agarrar un bote grande de tarjeta para platos Ya casi acabo con este carrito Carrito 2 ¿Ven que si dejo este carrito aquí con mi porca papeles nadie lo agarré? Esperemos que no Vamos a agarrar Gatorade, Capriza, Sunnyfield También debería de agarrar el jugo de manzana de Brie aquí Este es el que se toma más que nada Llevaré dos estos Ahora voy a buscar Sunnyfield Bodhi lo ha estado tomando como loco todos los días También voy a llevar el jugo de Harley El jugo de manzana de Brie Bueno, obviamente cualquiera de los niños puede agarrar de estos jugos Solo es algo que no todos toman Estoy sudando No tienen el jugo de Farley aquí Así que eso tendré que ir a buscarlo en otro lado esta semana Y el carrito se queda ahí con mi portapapel Así que supongo que funciona Tienen los vidros en casa Y veo las copritas de macarrones con que se me querrá Pero no veo los velvete Ok, nada más por aquí Necesito café Así que llevaré esto Vamos a llevar las bebidas de Pity Asher de Bodhi Oh, también veo las que le gustan a Alex A Bodhi le encantan estos de vainilla Y esto es lo que Alex ha estado llevando al trabajo Igual las barritas de proteína de Bichon Jordan ha estado comiendo mucho de estos Y esto es lo que he estado desayunando todos los días Lleguemos un poco de chicle Y luego vamos por los panes Y el cereal está justo enfrente de los panes Así que también voy a llevar de esos para los contenedores de cereal Nuestro favorito es el Cinnamon Toast Crunch Bichon Charms El cereal de Reese's Y sucaritas también También voy a llevar rollos hawaianos Vamos a ver ¿Cuáles son las opciones de pan de caca? Creo que tengo que llevar este pan brioche para la noche alrededor del mundo Ok, voy a hacer un poco práctica Y voy a llevar simplemente el Wonder Blanco A mí no me gusta porque dejan muchas migajas Y es un desastre cada vez que hago sándwiches Pero es un problema mío Así que intentaré soportarlo por esta semana Miren esta bolsa gigantesca de tostitos Es como un kilo Y esto es lo que yo llamo una bolsa tamaño Dougherty Para el martes de tacos voy a hacer una cacerola de tacos Uh, y tenemos el Parrot's Booty en la caja grande Genial No voy a llevar rollfish Tengo todavía un montón de los También voy a llevar cheese sets Porque son las favoritas hasta hoy Y justo acabo de abrir nuestra última caja Y Dash también ha estado comiendo un montón No sé que sean estos No sé que sean estos pretzels Espero que estén buenos Y si a los niños no les gustan Pues yo me los como Estos son buenísimos ¿Qué de verdad es? Ay, por cierto No sé si se acuerdan del jabón no leí en barra que compré Es delicioso Estoy obsesionada Y Josh también No tuve el corazón de decirle que es un favorito de mi mujer Pero como sea Aquí no tenemos estirotipos de género También lo puedo usar ¿Por qué no veo pasta de bingos? Saben que siempre me falta hacer citas para mí misma Igual te voy a dejar el fondo de alergia Si hay algo peor que la primavera en Nueva York Es el otoño en Nueva York Solo bró la pasta de dientes de Crest Solo bró la pasta de dientes de Crest Y no hasta que le guste a Alex Y sí, ya sé que tiene 18 Y que él solito se puede comprar su pasta de dientes Pero déjame comprarle pasta de dientes al chico Solo... Esa no Le voy a llevar calcetas a Zoe Estaba llevando a mis hijos a hacer compras de regreso clases uno a uno Y Zoe estaba así como de No, gracias, ma Estoy bien Pero sí necesita calcetas Estas están lindas Vamos a llevar estas Están bonitas Y estoy viendo si tienen de los pantalones que les gustan Vaya, lo que hemos estado escuchando es un hombre lobo, ¿eh? El chocolate de Racy en forma de calabaza simplemente sabe no ser Vaya Ahí está mi carrito Qué bueno que me encuentro con esto Porque justamente cuando salí Josh me dijo que necesitaba unas baterías Y me dijo que agarrara baterías reales esta vez Porque la vez pasada llevé de la marca de Cosmo Así que baterías reales Carrito 3 También vamos a llevar de estas Son los favoritos de Dash Los había comprado para la noche alrededor del mundo Creo que no tuve que haberlos puesto en la tabla de charcutería de ese día Pero le gustan mucho a los chicos Uy, ¿esto qué es? Crepas francesas de chocolate Voy a llevar sandía Miren mini hotcakes franceses Obvio voy a llevar Bueno, ya que vuelvo a llevar estas cartas Si no, me estaré completo con mi patito Este suena bastante bien Ahora vamos por los croissants Antes de que se me olvide No tuve que haber venido con hambre Vamos por los croissants Aunque deberían de estar justo aquí Ah, aquí están Vamos a la nevera de los frescos Veamos que tienen por aquí Unas uvas Unas fresas Ok Voy a agarrar 4 paquetes de frescos Veamos donde están las moras Mora azul, frambuesas, cerezas He estado comprando más cerca de maíz en el puesto de ganja Uy, champiñones Están perfectos para los kebabs Unas zanahorias bebés Apio Moras Las manzanas de Cosmic Crips Esta marca de manzanas es la mejor de todas Faltan los pimientos y las cebollas Pongamos esto de una manera diferente Estas están perfectas Es para la sopa de cebolla ¿Y quién me exige? Ah, sí, pimientos Ya las veo Aparte de ir al puestito de granja Nuestro jardín ha estado creciendo muchísimos pezinos y tomotos Y aparte también nos ha estado dando te la vasitas Este paquete está súper bien Son 5 por 6 dólares con 99 Es perfecto Creo que voy a volver a checar en el stand de granja Intentaré ir este fin de semana Ya volví a la fe Quiero ver los paquetes de ensalada Hace un minuto estaba lleno de gente y ahorita no, así que estoy aprovechando Vamos a agarrar ensaladas a hacer Ahora tenemos un conejo Y lo que no nos comamos Él se lo compró Solo que no le pondré aderezo de ensalada Son muchas cosas No estoy acostumbrada a hacer nuestras compras grandes en el post Pero estoy muy feliz de haberlo hecho Porque todos los frescos acá se veían súper bien Y las costillas que compré la semana pasada estaban deliciosas Compré unas costillitas Compré unas costillitas Y mi membrana se le salió tan rápido Estuvo delicioso Vamos a hacer que va a prestar el telete Y no estoy muy segura de que corte el edad Podría llevar estas que ya están cortadas Bueno, sale casi igual, ¿eh? Pensé que iba a estar más barato llevarlo entero y cortarlo tú mismo Pero parece que es lo mismo Así que voy a llevar estas Y los voy a cortar más pequeños para los que vamos Debería de hacerle un vlog Ya tiene tiempo que no lo blogueo Por cierto, este es el tipo de mensajes que me llegan de mis niños en lo que hago el súper A pesar de que específicamente les pregunté si necesitaban algo del súper Ahora de carne molida necesito Necesito una para... ¿Para qué necesito? Para el pastel de carne y la caserina de tacos No sé si llevar un paquete o dos Siempre pude llevar una y congelar la otra ¿Saben qué voy a hacer? Voy a llegar a casa Las voy a embolsar como en tres por dos iguales Ahora vamos por cerdo para el pulled pork Lomo, costilla Creo que mejor me guste el lomo Y solo voy a tener que llevar una Necesito pescado congelado y tocino Siempre quise probar estos macarrones Pero nunca tuve una razón Y ahora sí que tengo una razón Voy a hacer como una barra de costres Sí, eso haré Estos son dos paquetes Voy a adivinar que como... Tiene medio Por 13,99 Ahora vamos por los lácteos Creo que necesitaré un carrito más para los lácteos y congelados Algo de mozzarella fresco No tienen el queso grullado Y solo tienen sopa de tomate Estoy buscando sal del mar Esto va a funcionar No, esta sí Me gustan estos confinadores Agarramos pasta Se me acabaron por completo los tomates picados Metela No puse copitas de naranja en el plan general Pero creo que no tenemos suficientes Vamos a agarrar los panes de hamburguesas Y dejaremos este carrito enfrente Buscaremos otro Y ya con eso terminaremos Bueno, faltaría pagar Y ya terminaremos Iremos a casa Bueno, por lo menos ya terminamos con la fase 1 Que son las compras Aunque en realidad la fase 1 Se me da comida Se me hace la lista Y sí, fase 2, comprar Voy a llevar eso Aún tenemos, pero son 4 dólares Y es una botella gigante ¿Quién ya empezó con sus compras de navidad? Inspírenme para que utilice las mías sin mis carrito 4 Eso nos va a durar bastante Sí vienen pantalones Pero estos no son los que le gustan Los he comprado aquí Pero también los he comprado en Amazon Así que los llevaré de Amazon No puedo creer Están dando muestras del agua de Gatorade Lo voy a probar Está muy buena O sea, es agua Pero sabe bien Bueno, el único problema con Costco Para mis ventas semanales Es que no tienen las leches de almohada Creo que suena raro Pero a mis hijos no se la toman Si no están en el mismo computador que siempre No hago burtoco de esponja Necesito mantequilla sin sal Para una receta Y con sal Espero que tengan mi crema para el café de Carmen No quiero Pero no creo que la tengan Estas se ven buenas Las necesito Acabo de recordar Que estamos en nuestra última caja De snacks de frutas Así que voy a agarrar eso Unos de salinosaurio También ya se nos acabaron los bebés de piso Un poco de salmón Oh, Alex me estuvo pidiendo bacalao Salmón y bacalao Estamos bien en los vegetales ¿Será que agarra las hamburguesas de una vez? Hola, Samara No, creo que la semana que viene No necesito hasta el siguiente Y solo tienen de los sándwiches de desayuno De croissant Pero a Josh le gustan los que son de bisquetes Podría probar otra marca No, no creo No, no creo No, solo de cocina Le gustan los de satchicha Quizás Vamos a ver No sé si hemos probado los de piso Están probadas ¿Verdad no? ¿Habrá de peperoni también? Sí No veo rollos de piso Eso sí A menos que sea en la última parte del piso Lo voy a anotar para no olvidarlo Vamos a pagar Ya vamos a pagar La mayoría lo están escaneando en los carritos Listo, ya pagamos Ahora viene lo complicado Intentar arrastrar cuatro carritos hasta la entrada Para que escaneen el ticket Arrastré dos Faltan dos Ok, ahí están Acérquemos la van Carguemos Ok, ya cargamos todo Ahorita no se ve Pero les mostraré cuando lleguemos a casa Ya estamos en casa Aquí está como cargamos todo Ok, vamos a descargar esto Y les mostraré el recibo Este es el recibo de hoy Justo estaba pensando de camino para acá Que no creo que me haya ahorrado nada de dinero Hacer las compras de Super Semana A los que me costó Porque aún tengo que ir a Wackmans Pero estos fueron $1,511.70 Pero por lo menos ahora sé que Sí, Costco no va a funcionar tan bien Para todas nuestras compras semanales Definitivamente voy a tener que dividirlo en dos compras No sé Hoy ya me rindo Iremos a Wackmans otro día Pero gracias por venir a Costco conmigo Son fuertes, son hermosos Son amados Pertenecen Y estoy muy orgullosa de ustedes Hasta la próxima